¿Y vos justo saliste y la viste? Alí ya salió y vio la llama dentro del motor. ¿Si Diego no estaba? Solo, solo se murió. Y yo me mezquí abajo con el matafuego mío, pero no había basto. Mirá vos. No, 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 no. Ah, bueno. ¿Qué vas a tirar? ¿Qué flota el tubo? ¿Eh? Sí, ahí. Ahí, ahí. Ahí está, ahí está. Sí. ¡Voy a ver! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Ai, ai, 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 ai ¡Celar lo! ¡Gracias!